Y yo tengo una visión distinta, yo sostengo que por encima de la ley debe estar la justicia. Y aún así sigue pensando en no hacer alguna propuesta constitucional donde se establezca por principios que la Corte regrese a lo básico, que es impartir justicia en el sentido estricto. Darle a cada quien lo que le corresponde y buscar el bienestar general. Yo espero que todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, que lo hagan ellos mismos. Pero estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial, porque no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso. ¿Y quién va a defender al pueblo raso entonces, señor presidente? La misma gente y la democracia va a llegar el momento en que los jueces, magistrados, ministros van a ser más sensibles y van a tener una dimensión social y van a poder hacer justicia sin apartarse de la legalidad. Pero es un proceso. Es que no sólo fueron los 36 años de predominio de la política neoliberal, esto viene de lejos, viene desde el porfiriato, no pudo la revolución acabar con estos sistemas políticos verticales de protección a minorías. Entonces, acuérdense de que hasta hace poco el gobierno estaba tomado por un grupo que se sentían los dueños de México, una oligarquía que se creó cuando Salinas de Gortari, Salinas creó un grupo compacto para dominar México.